¡Suscríbete! Bienvenidos a todos ustedes a este Todos contra Todos de esta semana de gran final. Tenemos un nominado por el momento que es Damián. ¿Nominado a qué? Claro. En esta ceremonia de hoy lo que vamos a hacer es elegir quién va a ser el otro nominado. Hay una posibilidad de que el reino siga con vida, aunque sea con una persona, y sacar la bandera, o mejor dicho, el panuelo del reino adelante. Y mañana les cuento cómo sigue la historia. Vamos paso a paso. ¡Oye, qué fuerte! Es muy importante el voto de hoy. No lo minimicen, no lo tienen en la marchanta, no lo tienen en la tribuna. Bien. Es difícil saber cómo sigue el juego y demás. No lo sé. Y tenemos también los legados. Como estamos en una semana de mucha intensidad, tenemos el legado de Emiliano, tenemos el legado de Enzo y tenemos el legado de Jazz. Aquí tengo dos votos legados de dos obsesionados, dos obsesionados mal. Delfi, sin quererlo, de repente te transformaste en la única mujer que quedó en este reality. Estamos a días de terminar y ahí estás. Yo me siento muy afortunada, estoy muy feliz. Estoy cansada, sí, claro, como todos. Estoy muy feliz. Ya sabía que iba a pasar esto. ¿En qué momento ustedes soñaron con tener a Seba a un lado y a Martín del otro? ¿En qué momento fue que dijeron, che, nosotros podemos hacer grupo y llegar hasta el final? Creo que a nosotros nos terminan juntando las actitudes de Fernando. ¿Por la contra, Fer, se juntaron ustedes? No, no, varias actitudes y cosas que hacía, que fue como que era él y amontonaba a todos allá. Yo sigo pensando que... Estás obsesionado, estás obsesionado. Están súper obsesionados mal y ellos lo saben, ellos saben que es verdad. Ya deja la obsesión que le hace mal a tu corazón. Ojalá que todo este odio me lleve a la H final por el campeonato. Bueno, estamos preparados para comenzar la votación. El primero en votar es... Martín. Vamos. Ya vengo rompiendo el hielo en varias oportunidades, ¿eh? Esta votación debería ser con menos misterio porque ya está todo cantado. Mi amigo favorito. Hermano querido, de verdad, pues yo no esperaba menos de usted en esta última noche. Usted viene jurándome a mí que no me va a votar, que no me va a votar, que no me va a votar. Yo sé que usted es un mentiroso, pero pues yo a usted lo perdono. Complicado. El motivo del voto de hoy tiene que ver con otra cosa de la de siempre. Eh, no, Fer, no participás en las actividades y estamos todos cansados. No creo que haya un profesional que haya tenido a Fernando en dos de sus actividades. Agarrá tu copita de agua con hielo y te borrás. Y yo digo, ¿por qué yo no? En vez de estar acá meñando, este, no podría estar tomando agua allá. Podrías hacerlo también. ¿Puedo decir que yo puedo hacerlo? Lo que pasa es que yo hago la tarea rápido, como en el colegio. Me pasaron del primero al segundo grado porque terminaba la tarea, ta, 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 ta... Y nadie se da cuenta. Entonces, empecé a avisarme y la hacemos junto a la tarea antes... Bueno, agradezco su punto de vista. Usted es un berracus, un guerrero. Vámonos pues, que somos amigos aquí hasta siempre, hermano. Hasta, hasta el bombazo que se va a poner en su casa al terminar esto. Yo, de padrán, se me va a poner un bombazo usted. No me voy ni a amargar ni a pasarla mal. Aquí no hay ningún tipo de chance. La verdad que no me imaginaba esto que está pasando. Hace tres días atrás, esto era un campo de batalla y ahora parece una fraternidad que me gusta. Chino, me voy a amargar a estas alturas porque todos me van a dar su voto como hicieron todo el programa. Ah, me va a molestar en esta última semana. Quedan cuatro días. Ahora es el momento de... Dami, por favor. Ay, Dios. Este hombre. Mi voto es para Kobe. Esa no me la veía yo venir. No, yo tampoco. Eh, bueno Kobe, la verdad es que no había mucho para elegir. Con el rey medio que nos pusimos de acuerdo. Era esperable, con Martino y yo. Hay un bando, hay otro y había que elegir y me tocó a mí. ¿Está entendible? Esto es un juego y hay que estar preparado de la cabeza para que lo voten. El siguiente en votar es... Delfi, por favor. Fernandito se relaja un poco, ya sabe que se vienen los tiros para ahí. Mi voto es para Fer. Comadre, querida. Qué gusto volver a verla después de tanto tiempo. No sabemos si es Fer o Pablo Escobar. Ese vestido, ese modelito le queda, pero de verdad, una belleza. Esas botitas, no, usted es una muñeca, comadre. Eh, voy a repetir lo que le dije al chino. Estoy muy contenta de estar rodeada de hombres fuertes. Con Damián, si fuese, no sé si una H, algo que puedan estar así juntos, también me gustaría verlos porque nunca los vi jugar en contra. Ya verlos competir uno en contra del otro me parece atractivo. Y estamos pasando una buena semana de convivencia. Así que eso también hay que aclararlo. No sé los días que nos quedan. Muy bien, Fernandito. No enloquezcas. Ni la mota, ni el jeep, ni la mota. ¿Eh? Muy bien. Eso. Estas risas y esta cosa así más distendida. Está bueno. Estamos todos en la final. Y ahora es el momento de votar de... Fer. Yo voy a votar esta persona. Mi voto es para Quasimodo, que está ahí sentado... Mira, mira, mira. Mi voto es para Poe. Iba a decir, mi querido Seba, esto es en serio que en los últimos días he aprendido a ver una parte de ti linda, competitiva. Me gustó y por supuesto que yo creo que, bueno, el más fuerte es el que hay que eliminar. Hay que votar los más fuertes. And that's you, brother. Sí, estas semanas fueron un poco más tranquilas. Si por ahí o no hubiese habido agravios o desestabilizaciones, nuestra relación hubiese sido otra. Lamentablemente desde el día 5 fueron por caminos diferentes y tomamos caminos diferentes en cuanto a todo. La verdad, no me siento en peligro. Comprendo el voto, pero no me siento en peligro porque sé que hay unos votos legados que pueden influir en los números. Muy bien. Al momento Fer tiene 2 y Seba tiene 2. Hay un empate. Y tenemos los votos también, los legados. Yo tengo 4. Ya sabemos que se viene. Ya dijimos que le cambian el nombre a este segmento y que en vez de ser todos contra todos sea todos contra Fer. El que va a definir esto es el propio Seba. Seba. Mi voto es para Fer, sí. Y pues aquí estos 3 personajes del Eje del Mal no van a cambiar su forma de votar en el último todos contra todos. Primero por una razón clara de si te voto pasás por encima mío. Esperemos que mañana seas el mismo que hoy. y no el que sos cuando te votamos. Este es el voto que menos me ha molestado. Me parece bien. Mis respetos. Eres un ganador. Me encantó jugarlo contigo 4 veces y ganar. Porque yo sé que a ti, como a mí, nos encanta es ganar. Sí, señor. Por favor, despídeme con un PAM. Por favor, con él y te lo pido. Es el regalo que te pido. Cuando termine, lo hago. Cuando termine, lo hago. Cuando termine, ya le falta poco. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pam! ¡Wow! Se pudo, se pudo. A mí me gusta hacer brillar a todas las personas que tengo cerca. Y eso, quieras o no, lo sentiste. Al momento tenemos 3 votos para Fer, 2 votos para Seba, pero no está nada dicho porque tenemos 3 legados. Siento que no hay posibilidad alguna ni con el voto de Jazz. Voy a empezar por el más nuevo. O sea, el último en irse, que es Jazz. Voto en contra para el Toro Cobelli y la Corona. No me la esperaba esa, fíjate que no me la esperaba. ¡Ja, ja, 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 ja! Esto empata las cosas, Seba. La canción de Obsesionados de Fernando creo que se inspiró en ella. Sí. Porque estaba el último voto, me lo comí yo de ella. Eh, no. Hablamos con ella y me da gracia, pero sí, me la esperaba. ¿Qué le pasa a esa chica conmigo? ¿Lo sé? El futuro de quien es el nominado depende de estos 2 votos. Por el momento, está 3 a 3. Voto sorpresa. Ya sabemos que esos 2 votos son de 2 personas que hasta ahora lo tienen acá. Enzo Aguilar. Hasta el final voto en contra. Fer. No me quedó bien claro qué quiso decir. Encito, aparte. Como que no lo quería o que no se llevaba bien. Enzo. Estás obsesionado. Estás obsesionado. Estás obsesionado. Por eso estás en Tucumán. Estás obsesionado. Estás en Tucumán. No me lo esperaba. ¡Qué sorpresa, Dios mío! ¡Qué sorpresa! ¡Oh! 4-3 están las cosas en este momento. Salvo un milagro, a lo mejor me sorprendo. Es voto negativo. Pará, pará. Pará, 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 pará. Pará, pará. Pará, pará. Sentate, Fer. Por favor, sentate. Tomá asiento, Fer. Por favor. Fernandito, porque es hora de que el rey dé un paso al costado. ¡Pam! Están obsesionados. Esto confirma, entonces, con los votos legados, que Fer es el segundo nominado de esta semana de final del Hotel de los Famosos. Fer es el segundo nominado y no tengo ni idea cómo va a seguir esto. Por el momento tenemos que decir, entonces, que los dos nominados son Damián y Fer, el rey y el príncipe heredero. Prepárense, porque van a tener que defender su continuidad. Que tengan buena noche. Les deseo lo mejor. De verdad que es un placer acompañarlos. Que tengan buenas noches. Gracias, Chino. Gracias, Chino.